Caminé que ya te amanecer. Gracias, don. Gracias, don. Por la despedida, cada herida, y por la vida. La vida su parte es no y aquí. No y aquí. Caminé, en medio de la noche, no me detuve, no paré. Hasta que el sol brilló, hasta que el sol brilló, gracias, don. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!